Música Realmente fue un día muy importante el de ayer Dedicamos a sacar el grupo de la competencia Todo un día de recuperación No solamente sacarlos de los trabajos físicos Sino de la tensión psicológica que produce la competencia Fatiga muscular de varios jugadores Infortunadamente en el caso de Godes El departamento médico emitirá el diagnóstico El comunicado del jugador Pero en general los jugadores solamente presentan fatiga Tres días de competencia cada 48 horas es complejo Fatiga mucho al jugador Creo que estos tres días nos vienen bien Y esperamos tener el grupo fresquito para el partido contra Chile Yo creo que en general todo el grupo se encuentra recuperado Yo vuelvo y resalto al departamento médico En cabeza de Alex Peña Al fisioterapeuta Inar Zorrilla Que son dos grandes profesionales Que se han dedicado desde que se acabó el partido A recuperar a los jugadores Yo siempre he dicho que la magia en este tipo de torneos Es la recuperación Ahí es donde aparece el protagonismo del departamento médico Y del preparador físico A eso sume la ingesta, la hidratación, el sueño La ayuda ergogénica Las crioterapias que suman en la recuperación de cada uno de los jugadores Eso es relevante para este tipo de jugadores La responsabilidad que tenemos todos De clasificar con el favor de ellos al mundial Desgasta siempre Hay que alejarlos un poquito de eso ¡Suscríbete al canal!